El presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, habló con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y destacó los esfuerzos que realiza el Brasil para impulsar el crecimiento económico, crear fuentes de energía renovables y desarrollar programas sociales. Obama estaría interesado en conocer la experiencia brasileña sobre la elaboración de biocombustibles, ya que el país sudamericano es el principal productor de etanol de caña de azúcar en el mundo. Gracias por ver el video.